Bueno, arrancamos con esta rutina para personas que quieren sacar más fuerza en las dominadas o con la espalda en general y empezamos obviamente por las retracciones escapulares que muchos no le dan bola a este movimiento y en realidad es uno de los más importantes porque si vos no tenés una buena retracción escapular es el momento de las dominadas en el que todos se quedan sin fuerza, que es el primero de todos y es el que más se complica y vos podés estar trabajándolo particularmente si estás haciendo ejercicios como este que la verdad no son muy normales así que eso y acordate de mantenerlo, vas a ver que no sé bien cómo decirte eso, retrae las escápulas, manténelo y vas a ver que te va a laburar tremendo, cheto Bueno, ahora sí te voy a mostrar, este ejercicio en sí tiene varias alternativas como para hacerlo, variaciones mejor dicho el primero es el más complicado, ir con una barra que te quede muy alto, vas a ver que te va a costar mucho las primeras quizás vuelan, pero después te va a empezar a costar más pero lo bueno es que por lo menos la primera parte del movimiento ya no la hacés, que era lo otro que practicábamos antes entonces vas a poder todavía meterle y sacarle mucho provecho te va a recontra facilitar la dominada por hacer el salto y obviamente te enfocás en aguantar la fase negativa lo más posible porque en sí vas a estar cargando los músculos igual que si los cargaras con una dominada normal solo que sacrificás y no haces la primera parte del movimiento lo que le da al músculo un poco más de respiro que nos estés matando desde el principio y bueno, tratá de irte hasta abajo y si tocas el piso tratá de no tocar el piso y no sé, va a ser como hago yo con las piernas así que eso y vamos para la próxima bueno, y este ejercicio es genial para hacer mucho lo que se llama como Mind Muscle Connection que sería como la conexión de tu mente con tus fucking músculos que te sirve muchísimo para poder empezar a controlar bien la espalda que la verdad son varios músculos complejos y está bueno tener mucho control sobre la espalda y ese es uno de los ejercicios que más te van a ayudar a ir formando esa forma de B de la espalda así que bueno, tratá de hacerlo arrodillado para no generar tantas inercias no te muevas mucho, conectate muy muy bien con el músculo hacelo despacio, que en realidad acá la idea no es estar tirando tanto peso sino cargar bien al músculo, a la espalda y ir laburándolo así de a poco tampoco para volvérselo, ¿no? Cheto Bueno, y para terminar que este ejercicio también es bueno para empezar pero bueno, esta vez estaba bueno empezar de la otra forma como lo viste antes es un muy pero muy buen ejercicio el pulgar para trabajar toda toda la espalda se activan muchísimo todos los músculos de la espalda trata de eso si, ir bien bien hasta atrás fíjate como te queda como el agarre de la polea trata de ir lo más atrás posible no mucho más que eso no te muevas mucho las piernas no generes inercias para poder trabajar bien y conectarte bien con el músculo y bueno, eso así ir haciendo que pase espero que te haya servido el video cualquier cosita escribime y bueno, ah, y te quedé un amigo que ande maneja de explotarse la espalda un abrazo grande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!